Ante la contingencia del COVID-19, la mayoría de los hospitales poblanos no cuentan con los insumos necesarios para enfrentar el virus. Por esta razón, cientos de trabajadores de 38 nosocomios realizaron un paro activo. ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! ¡Insumos! ¡Insumos! Algunos trabajadores mencionan que no cuentan con cubrebocas, guantes, gel antibacterial, sanitas, trajes especiales, gogles, botas y material para proteger su salud ni la de sus pacientes y familiares, por lo que exigieron una solución al problema que lleva más de un año. Aquí no ha llegado un cubrebocas, no ha llegado un traje, no han llegado unos gogles, no han llegado botas. No tenemos sanitas, no tenemos sanitas para limpiarnos, dejarnos las manos desde hace más de un año. Desde hace más de un año no tenemos para secarnos las manos como marcan las normas de higiene. Ante esta situación, enfermeras y doctores exigieron el material necesario, ya que en otro tipo de enfermedades y urgencias, los pacientes son los que deben comprar los insumos necesarios. Si ellos están en riesgo, también los familiares. Mi mamá está en un área aislada. Yo hasta ahorita para aislarme, ¿qué tengo que comprar? Yo los cubrebocas porque aquí no hay. Las enfermeras que me conocen y me han visto que están aquí, nosotros no podemos ni salir a desayunar porque van a pasar los médicos, pero hay que comprarle a los médicos los guantes para que puedan entrar a ver a mis hijos. Algunos nosocomios que realizaron este paro activo fueron los hospitales del norte y del sur, el general de Cholula y el hospital de traumatología y ortopedia, por mencionar algunos. Asimismo, integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral pidieron la destitución de María Aurora Treviño García, delegada del IMSS en Puebla, por la negligencia y omisión ante la pandemia hacia los 14.000 trabajadores del sector salud. Se le está pidiendo a la delegada que se bajen los insumos para que se empiece a entregar, ya el gobierno federal está haciendo su trabajo, nosotros a su vez estamos gestionando a la delegada que se empiece a entregar lo necesario para que los compañeros empiecen a hacer su trabajo. Cabe mencionar que el lugar a donde llegarán los pacientes que presenten los síntomas de COVID-19 será el hospital de especialidades. Para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.